Pull down on the shoulder restraint until it locks in place. Keep your head against the headrest and remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside. Put any loose items on the floor and be sure to watch your kids, because we're ready to rock. Entonces, por su seguridad, tiren de la barra hasta que se cierre con un clic. Mantengan la cabeza contra el reposacabezas y permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas dentro de la limusina. Asegúrense de colocar sus efectos personales en el piso y de vigilar a sus niños. Four, three, two, three, go! ¡Gracias! 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 Aerosmith has gone from stage ¡Que check out Stephen Tyler's hat! Ok LA- Porque estamos amenazos a rock on this exclusive live broadcast Number one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!